Hoy presentamos... Dexter... ¿Dexter? Dexter 1, 2, 3. Y dije... No, no es original. Y luego dije... De Dexor. Puta. Y luego cuando entré al colegio ya secundaria... La gente me comenzó a decir Buti. Y dije... Ya, Buti. Pero ya no... Yo no tuve tiempo de cambiarlo, Pejel. F por mi salud. Wilson. Buti, ¿me agregas? Chicos, no puedo agregar. Voy a purgar mi cuenta ya de la gente. Contraseña. Yona, te amo. No, gente. Esa no es mi contraseña. Gente, yo recuerdo, Pejente. Puta. Yo les voy a contar una historia. Yo recuerdo, Pejente. De que... Yo jugaba Peauditio, gente. Sí, mira. Yo te juro que todas mis propinas. Incluso las de Navidad. Recuerdo que me recargaba cash, Pej. Cash era como que dinero en Steam. Puta. Y me compraba mis cosas. Mi cuenta debe valer si quedaba unas 500 loquitas. 600 loquitas de cash. Más todavía, gente. De chivolo, gente. ¿Saben por qué? Porque me gustaba una... Un juego de Auditio donde tú tenías que encontrar tu pareja. Era como que tú bailabas, ¿no? Con las teclas de miércoles. Y encontrabas una love, no sé qué se llama. Y si a una chica le gustabas, se armaba pareja con... Si no le gustabas, morías solito, Pej, ¿no? Bailabas solito. Pero si le gustabas... Y había flacas ricas, Pej. Y a mí siempre me ha gustado, Pej. Las series... Como los de... Los de Auditio se parecen a las series de One Piece, de Naruto. Habían flacas ricas, Pej, que se parecían a Sakura. Y, puta, y yo pensé que eran así en la vida real, Pej, gente. Recuerdo que un día quedé en conocerme con una, Pej. Porque éramos paje, Pej. En el Auditio. Puta, huevón. Recuerdo que dije, ya, nos vemos en el parque de la Calata. Y la cosa es que... ¿Yo cuántos años tenía, Pej, gente? Estaba en... Iba a entrar a tercero, secundario. Eran vacaciones de segundo, secundaria. Puta, gente. Y me encuentro gente. Puta, parece... Era Puka, huevón. ¿Ustedes han visto Puka y Garo? Ya imagínense a Puka, pero en versión real. Puta, yo... Era más grande que yo era un... Puta, yo... Dije, ¿quién eres tú? Y me dijo, soy yo, Carla. Y yo, ¿qué? Carlita XX123. Sí, soy yo. ¿Tú eres Buti? No, tú eres de Dexol y yo... Este... Ya me voy a... ¿Qué? ¿Por qué? Pero acabamos de juntar. No, sí, es que... Justo solo quería saludarte porque mi mamá ya... Ya me ha escapado de mi casa. Mi mamá me ha llamado. Puta, gente. Desde ahí me desilusioné, feo. Dije, ¿qué? La flaca bonita que aparecía en el auditio. ¿Dónde quedó, men? Y me aparece pelaputa. Un sumo me apareció. A ver, creo que ya cargó mi phone. A ver. Quise con Chatumare. Por fin te encuentro, Buti, con Chatumare. Sí me acuerdo, gente, que... Oye, gente, yo incluso... No he contado una historia, pero solo para ustedes, gente. Solo para la butifarda, gente. No saquen clip, por favor. Gente, yo pedí limosno. Yo le echo a mi hermano a pedir limosno. Uy, uy, qué rico. En mi potito, Ryan Velasquez, dejo 50 estrellitas. Muchas gracias, Pat. Retirarme, gente. Creo que nos sale un muti cuentacuentos y safari. Una pequeña historia rápida, gente. Para que aprendan la lección, gente, de los vicios, hermanos. Más que nada, yo quiero hacerlo reflexionar, gente, de los vicios. Con Chatumare. Te vamos a poner aquí un fondo bien chévere. Oye, voy a ser el doctor Buticito, con Chatumare. Oye, hermanos, quiero hablarles de los vicios. Uy, 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 qué rico. En mi potito, Yair Faria Solibet, dejo 50 estrellitas. Muchas gracias. Cuando yo jugaba... Cuando yo jugaba Gente Audition, Yo pensaba que entre más cash yo tendría, o sea, como que dinero en ese juego, las mujeres iban a venir a mí. Pero no. Estaba cegado por el juego, cegado por el gameplay. Y recuerdo gente que era pechibolo, gente. Y recuerdo gente que yo y mi hermano íbamos para el internet a jugar Gay Edition. No, él jugaba a Wolfenstein. Él sí era varón, gente. Yo sí me jugaba a mi Gay Edition. Él a veces jugaba Gay Edition, pero él no jugaba a Wolfenstein más que nada. Y la cosa es pechente de que puta... Se acabó nuestra hora del net, gente. Y estábamos pechente con Short y Polo. Y la cosa es de que puta... Recuerdo que nos fuimos a la avenida y comenzamos a pedir limosna. Estábamos pechente en primera y secundaria, pechente. Éramos chibolos, pechente. Y la cosa es que se nos metió... Tuvimos una idea de ir a pedir limosna, gente. Sí, pero creo que nos paramos en un grifo del Estados Unidos. Y mi hermano se sentó, recuerdo, en el suelo. Yo también. Tengo hambre. Tengo hambre. Y la gente nos daba un... Recuerdo que sacamos siquiera unas tres loquitas. Tres loquitas en... En media hora, gente. Pidimos limosna a yo, mi hermano menor, pechente. Te sacamos tres loquitas, y nos fuimos al internet de nuevo. No, güey. Firme, pechonchazú, madre. Dice, con esa cara sí te creo, dice. ¿Qué es lo que...? Con esa cara, conchazú, madre. Yo te meto un lapo y no plata. Yo me acuerdo que yo te di un sol y un flemón en la mano. No, gente, sí me acuerdo. Gente, aunque no lo crean... Gente, hay que saber a quién apoyar, güey. Porque yo he visto que acá en Arequipa ha salido una noticia donde los venezolanos alquilan bebés, güey. Alquilan niños, güey. Alquilan niños y se ponen a pedir limosna. Se van con su carrito y alquilan a los chibolos. O se los piden prestados a sus tías. ¿Sabes dónde yo me di cuenta? Cuando una vez yo estaba retirando dinero del Interbank, gente. Recuerdo que me habían pagado las estrellas. Fui, pero... Y la cosa es que siempre cuando saco money... Ya voy a cambiarlo. Y en eso, en lo que... Como cambie por un paso por el abelino. Puta, veo ahí gentita, ¿no? Que necesita. Puta, si quiero... Siempre ser orgullosos de sus estrellas, hermanos. Porque lo juro por mi madre que yo apoyo, güey. Puta, la última vez que apoyé gente me habré tirado siquiera unas... 400, 300 lucas. Y le daba 50 soles a los tíos. Más que nada a los ancianitos. Solo que vi un venezolano que... Que el huevón, pe puta, estaba ahí con su carrito, ¿no? Y me acerco y le digo, papi, ¿qué fue? ¿Qué fue mi chamo? Le digo. Y me dice, nada, papi, ¿no tendrás ahí una monedita? Y yo le dije, sí, chamo, ¿son tus hijos? Primero, de ahí se le habló y yo le pregunté, ¿son tus hijos, chamo? Y me dijo, él, él es mi hijo, pero ellos dos son mis sobrinos. Y yo le dije, y chamo, y el patita, el chamo, los tenía cagándose de calor ahí, pejente. En el abelino ahí cagándose, cagó los chibolitos. Y dije, mi chamo, mi hermano, pero puta, ¿cuál es la sombrita? ¿Qué haces acá en todo el sol, mi chamo? Y el chamo me dice, nada, hermano, es que, si voy allá me votan. Y yo dije, ¿cómo te van a votar de ahí, chamo? Ya, papi, puta, y le regalé sus 50 luquitas, puta, y la cosa es que ahí me di cuenta que, o sea, el chamo de repente estaría cuidando a sus sobrinos, pero de repente se los pidió prestados a sus tíos, a su cuñada, ¿quién chucha? Para dar más pena, pejente. ¿Por qué? Porque no les gusta chambear. Y luego me fui nomás allá para seguir dando a los tíos. Y había un tío que vendía café. Ese huevón, el tío tenía su carrito y caminaban ahí. Y la cosa es que el tío huevón, puta, metía granos de café, lo molía y lo ponía en una bolsita y te vendía luquita. Y yo voy con mi hermano, recuerdo que fui. Y luego el tío, este, ¿cuánto está? Y el tío me dice, me mira con cara rara y yo, y yo, pues, así como que, puta, tío, tranquilo, guacho. No le dije tranquilo, guacho, pero el tío me dice, este, ¿qué, qué, qué vas a llevar? Y yo le dije, sí, tío, este, dame uno, tío. Me da uno, ¿no? Y yo le hice cincuenta luquitas. Toma, tío. Y me le digo, pero le digo, pero tío, no me desvuelto, tío, quédatelo, quédatelo, hermano. Oye, huevón, el tío agarró, dijo, qué pa' cago. Y yo, oye, yo me quedé sorprendido, huevón, y agarró mi plata y me la tiró, huevón. Y yo, tío, ¿qué fue? Esa huevada está falsa, huevón. Y yo, puta, ya, tío, ya entonces te lo cambio, tío, puta, saqué otro billete, toma, tío. Y la cosa es que el tío, oye, tú, ¿qué quieres engañar tú, güey? ¿Qué, qué me, qué me, qué me tienen? ¡Oh, yeah! Gente, el tío, el tío pensó de que, puta, le está dando billetes, billetes de mentira, huevón. El tío pensó que le estaba dando billetes de mentira y me quitó el café, me lo arranchó todavía así como que yo me quedé. Tío, puta, y mi hermano me dijo, vámonos, vámonos, huevón. Y yo, oye, pero, fe, tío, huevón, te quería apoyar, hermano, ¿qué fue? Y el tío, era huevón eso, puta, tú quieres engañar a la gente dando billetes falsos. Y yo, puta, ya me quedé gil, porque el dinero no era falso, gente, si yo lo había recién retirado del banco. Puta, y me fui de ese, y dije, puta, puta, el tío me vio, puta, como que lo quería, me quería llevar su café de Luca, y le quería engañar con Luca, y le iba a regalar 50 so. Puta, regó que ya me fui más abajito, pero gracias a Dios, huevón, porque más abajito, más abajito vimos otra tía que vendía esos para lavar los trastes, a Luquita, puta, y la tía estaba toda tristecita, y una chica todavía estaba apoyando. A ver, gentita, vamos a entrar al Facebook, ¿ya? O vemos TikToks, hasta que no sé por qué me han entrado ganas ahorita de ver un TikTok. A ver, vamos a ver un TikTok, ¿ya? Este es el Facebook de la llanecita, por ejemplo, estoy en la llanecita. Acá está mi causa, Mr. Wizard, ¿qué hace jugando WoW con hecha su madre? Puta, ya tiene sponsor, mi causa. Ya necesita su Facebook, ya parece puro Dota, de gente, y hay tanto que mira a Dota. Pedrito, no. Pedrito. Pedrito. Pedrito, ¿por qué me hiciste esto, huevón? Estoy saliendo con un chaval. Oye, de vuelta al barrio, es chévere. Puta, pero ese Pedrito, todo un tramboyón. Qué rico. Mira su potito también. Pase, ya se lo han bombeado, Pepe, pero está así de paradito como en mí. ¿O qué? ¿Qué hice? Lucho sí cumple. ¿Por qué estás en el Fab de Nuestra Reina? ¿Dónde quedó el espacio personal menos cero de seguridad personal? Sí, Pepe, papi, que yo soy celofán, Pepe, papi. No, gente, es que saben, es lo que les digo, Pepe, gente. Mi Facebook de mí, mi Facebook se desbanea en siete días. Recién puedo transmitir. Ahorita yo estoy transmitiendo desde Facebook de la llanesita. Por eso no puedo. Estoy transmitiendo desde Facebook de la llanesita. Y si yo transmito desde mi Facebook, no se puede, no se puede. No puedo ni publicar, ni comentar, ni darle like. Por eso no comento, Pepe, en el grupo de colaborachos. Porque esto ha baneado dos meses. Por eso entro desde la llanesita, ella comenta, ella hace todo. Gracias.